La Corporación de Videos, DAPS TV, presenta los especiales de DAPS TV, contratos y reservaciones al 951-29-8005 o al 32-7529. DAPS TV, el poder del video. Amigos, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Hoy les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hoy contentos porque usted sigue nuestro programa, amigos. Quiero saludar a los compadres de Santa Lucía. La semana que pasó, amigos, en 14 estuvimos en el matrimonio de Hugo, Huguito Guaita, la señora Maribel Flores, los padrinos, mi compadre Gavino Taco, la comadre Victoria Tunco. Ahí estuvieron haciendo bonita fiesta junto a los padrinos de Aros, los invitados y todos ellos. Saludo especial para mis compadres, para los amigos que estuvieron presentes en esa bonita fiesta. Saludo especial para todos los compadres y ahijados que no trampean, que son fieles. Fieles a la otra, no a la esposa, oye. Tranquilo, pues, Edgar, caramba. Saludo especial para los alferes del patrón Santo Tomás de Isluga, don Patricio Choque y Dulia Mamani. Ahí estaremos, amigos, el día 20, 21, 22, 23 de diciembre. Gracias por la confianza, Eduard Chamaca, Brenda Choque, David Chamaca Choque y toda la familia. Ahí estaremos juntamente con la chinita del amor. Yadita Lisset de Anarico estará Eclipse, el fenómeno de la cumbia, pura osadía, carisma internacional, Dina Paukar, Génesis, Real Dolor. Y muchísimos grupos más, amigos, no solamente ello. Y por eso, amigos, les invitamos a que estén en esta bonita fiesta en Santo Tomás de Isluga. Ahí estaremos en la frontera, amigos. Muy lejos del Perú, mucho más hallacito de Bolivia, más hallacito de Chile. DAPS TV, video profesional de clase mundial. ¡Mucho cariño y amor a los señores la amantes esposos! ¿Por dónde están ellos, los señores la amantes esposos? Por ahí, arriba, los señores la amantes esposos. ¡DAPS TV, nos dicen! ¡Por dónde están ellos, los señores la amantes esposos de Chile! ¡No, no, 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 no! Sí, señor ¿Aquí me siente? ¿Para qué equity me sign cetrucíeme? Ahí, ahí, ahí ¿Pero quién es entre y de hambre? ¿Por qué que mis ojos se desperen? Tal vez tienes otro amor Para ti me enamores ¿Qué hay Zenon? Si tú no es entre y de hambre ¿Por qué que mis ojos se desperen? Tal vez tienes otro amor ¿Por qué me enamoré de ti? Sin conocerte, sin saber nada de ti ¿Por qué? ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Judo y Maribel! ¡Feliz Patrimonio! Me enamoré, ¿por qué de ti me enamoré? ¿Por qué me sientes? ¿Por qué te convendecirte? ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Bailando, bailando, gozando! Sin conocerte, sin saber nada de ti Sin conocerte, sin saber nada de ti Sin conocerte, sin saber nada de ti ¿Por qué que me sucede? Que te despiste en esto de algo ¡L tiro y mi hvor小ade! ¡Eso! ¡Ey no! ¿Dónde están? ¿Dónde están los besos y nos enamoramos? ¿Dónde están aquellos que sufren, que lloran por un amor? ¡Sí! ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? 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 Para las naciones, Dante B La audición vivo, la voz y la audición de Windows ¡Eso! ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? ¡Sí, señor! ¡Siete, por qué me enamoré! ¡Sí! ¿Por qué, por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué me enamoré? ¡Sí, señor! La audición es otro alcoo ¡Por qué me enamoré! ¡Vamos, vamos, vamos! Siento no es el tele y me amé, por aquel que me sucede Tal vez tienes otro amor, pero a ti me amaré Eres lindo, muy lindo, lucharé No tenerte en mis brazos y abrazarte con amor Eres lindo, muy lindo, lucharé No tenerte en mis brazos y abrazarte con amor Que arriba la cerveza, arriba Salud, 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 Dale con ganas, dale con ganas Nuestros hermanos de Santa Lucía Como se baila, como se goza Vamos aquí Una vuertecina, vuertecina Hay otra vuertecina, vuertecina Una vuertecina, vuertecina Hay otra vuertecina, vuertecina ¿Dónde está la familia de Maribel? ¿Dónde está la familia de Maribel? ¡Vamos Maribel! ¡Levanta tu chera! ¡Maribel! ¡Vuelve! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Un go! Con cariño para mis amigos Que están por ahí Salud con esa rica cervecita ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! ¡Arriba la alegría, señores! ¡La familia de Hugo! ¿Dónde está la familia de Hugo? ¡Vamos por tanto! ¡Así, así! ¡Vamos avanzando! ¡Así, así! ¡Vamos bailando! ¡Así, así! ¡Vamos avanzando! ¡Así, así! ¡Volvete! 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 ¡Qué bonito! ¡Este abrazo! ¡Qué bonito! ¡Este abrazo! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Que dime el grupo que viene, si conmigo terminaste Te decías que te casaste, dime por qué me hiciste Dímelo, 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 dímelo Aléjate de mirar, que te volviste esperando Te casaste por un helado, me estoy en cambio y por lo tanto ¡Eso! ¡Volvete! ¡Sí, sí! Así es mi amor ¡Ahora! ¡Ahora que eres casado! ¡Eso me interesa! ¡Ahora que eres papel quemado! ¡Eso! ¡Quierta tambiénBRROW! ¡Sí, sí! Sigue nomás tu camino, que ya lo serás para siempre Dime y arriba los casados de arriba ¡Eh! ¡Sí, sí! Dime y arriba los casados de arriba ¡Sí! Dime y arriba los casados de arriba ¡Eh! Dime y arriba los casados de arriba Salud, salud En mi me riego con el niño Y conmigo terminaste Te decías que te casaste Dime por qué me siento Vuelvo, vuelvo, vuelvo Aléjate de tu lado Y conmigo me estás parando Te casaste con tu amor Estoy en un corazón Espérame, espérame Yo te he explicado Te adorbi ¿Qué vas a hacer? Te llevas casando ¿Qué vas a hacer? Espérame, espérame Yo te decía Queridito ¿Qué vas a hacer? Te llevas casando ¿Qué vas a hacer? Salud Tocional Wednesday wirven оворos ¡Haz! ¡Muchas chicas! Muchos chicas X4 Pas vendo por aquí Pocindo por allá Pocindo por aquí Pocindo por allá Pocindo por aquí Pocindo por allá Yeah, 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 yeah ¡Sie Escúcer! ¡Muchas chicas! La vuelta, la vuelta Se 해�a Si no soy, la vuelta, la vuelta, si no soy, la vuelta, la vuelta, si no soy Así, 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 arriba Santa Lucía No dejamos que salga de rito, salga Santa Lucía, arriba Santa Lucía, arriba Santa Lucía, arriba ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz maribel! ¡Feliz maribel! ¡es el amor de mi hermoso! ¡Qué baile que lo hace! ¡Qué baile que lo hace! ¡Una vueltecita! ¡Ay, otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Eso! ¡Vamaí! Arriba a las mujeres, arriba a las mujeres, arriba a las mujeres Y los marones, más arriba Baila a ti a ti, goza que goza así así Baila a ti, goza que goza así así Unita más, unita más, unita más, unita más Unita más, unita más Mógete, 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 mógete Con ganas, con ganas ¿Dónde está la familia más alegre? Manos arriba, eh, eh, los brazos arriba Sí, así, los manos arriba, eh, eh ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Échale, échale, échale! Sopa, fiarito los varones Sopa, fiarito los varones Sopa, fiarito los varones Sopa, fiarito los varones Así, así, cosa Sopa, fiarito los varones Sopa, fiarito los varones Sopa, fiarito los varones Muchísimos hermanos, a muchísimos puneños que están desparramados en diferentes países. Mi saludo especial a todos los hermanos residentes de Camilaca, de Tacna, en diferentes lugares de Chile. Mi saludo especial para muchos hermanos que están trabajando, laborando allí, haciéndolo linda en pueblos ajenos, amigos, con mucho respeto al lugar en donde viven. Quiero saludar con mucho cariño siempre a todos los amigos de Iquique, Alto Hospicio, nuestros amigos de Guara, Calama, Pozo Almonte, en donde usted llega, le venden su... Cualquier cosa le venden mil pesos, una gociosa de mil pesos igual. Entonces, para todos ustedes amigos, nuestro especial saludo a mis amigos de Camiña, Colchane, Huasquiña, Pisiga, Carpa, Centro, Choque, para todas las Pisigas, Cotazaya, Escapiña, Chukunguá, Noquebe, Chapiquilta, Apamilca, Cuisama, Moqueya, Nama, en la quebrada de Tarapacá, Guaraciña, Tarapacá, Pachica, Muyuri, Huancarane, Usmaga, Enkelga, Chusmisa, Huaviña, en Arica, en la quebrada de la región Parinacota, Muyuri, Icaico, Ixluga, mis hermanos de Ancuyo, Pisiga, Choque, los hermanos de las provincias de Zabaya, Comunidad Guanuni, Huachacaya, Santa Cruz, Cochabamba, y en el Perú antes era Cochibomba. DAPS TV, video profesional de clase mundial, presentando a Lucieni en el matrimonio de Hugo y Maribel. ¡Gracias! 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 Eres así, mi amor El amor se paga Por la traición se paga Con traición Eso es no saber amar Un puto en el diente amar El amor se paga Por la traición se paga Con traición Eso es no saber amar Un puto en el diente amar ¡Eba! No lo mal que haces en esta vida No le pido Se fue vacío La gente va a salir de arriba 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 Vuelta, vueltita La mujer Vuelta, vueltita La mujer Vuelta, vueltita Las mujeres Eso Vamos a ir La familia Guaita Por el que me enamores de ti Si tú no me amas La familia Flores ¡Salud! La gente va a salir de arriba En mi corazón Flores En mi corazón Es tan peligro Mi corazón Sacra no está Porque tú me traicionaste Que espero algo limpia Pero algo limpia lo paga ¡Ah! 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 La gente va a salir de arriba Y la gente va a salir de arriba La mano para arriba todos, la mano para arriba todos, con brazos para arriba todos Bailando está, los hombres están, bailando está, los hombres están, bailando está, los hombres están La familia Huayta Cabana, ¿dónde está la familia Huayta Cabana? Hagan los brazos arriba, que chéveres, que chéveres, que chéveres, que chéveres, hey, 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 eso La familia Flores Choque, ¿dónde están la familia Flores? La familia Choque, ahí, 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 ahí Hugo Maribel, Hugo Maribel, Hugo Maribel Ellos son los señores recién casaditos, sí o no ¡Vamos, Hugo! Pero es así, 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 así Aquí ya está, señoras y señores, nuestra única, auténtica, Luz Emi Sí, 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 ¡Vamos, Hugo opos y tienes! ¡Sí, sí, 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 sí! Tanto que adoré Chévere, chévere El chúrpito ¿Qué te ha pasado en ti? Ahora me desigualdé ¿Qué te ha pasado en ti? ¡Vamos, acá estamos! Vete, vete, vete Y no me hagas Sí, sí, sí Vete, vete Y no me hagas sube sube ¡Vamos, vamos! Vete, vete Y no me hagas sube Vete, vete Y me hagas sube sube ¡Vamos, acá estamos! ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo pedí, de parte, mi amor? Has de tener la razón Pero que pensado Llame demasiado Esta velatita de amor ¡Arriba la sawa ¡Arriba la vista! Y arriba las mujeres, arriba 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 Vamos ahí Mamilla Mamilla, mamilla, mamilla Guaita Mamilla, mamilla, mamilla Hasta verte en la mano Pensando que me amaba Yo que tanto te adoré Yo que tanto te adoré Ahora voy decidir dejándome en la mano Vete a ti un arte Si amas la mano Vete a ti un arte No me hagas más Vete a ti un arte Si amas la mano Vete a ti un arte Yo me hagas más Yo, yo, muévete 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 Vete a ti un arte Si amas la mano Si, si, si Vete a ti un arte Yo me hagas más Vete a ti un arte Vete a ti un arte Si amas la mano Vete a ti un arte No me hagas más Ahí Luz, luz ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡De aquí, bachá! ¡Las manos arriba! ¡De aquí, bachá! ¡Las familias! ¡Más alegre! ¡Las familias! ¡Más alegre! ¡Y esta bonita tarde! ¡Qué familia! ¡Gana bailando y gozando! ¡Tomando sus ricas cervecitas! ¡A ver! ¡Salud! ¡Familia Choque! ¡Familia Flores! ¡Familia Flores! ¡Familia Huayna! ¡Familia Chahuana! ¡Familia Chahuana! ¡Familia Flores! ¡Familia Huayna! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Familia Flores! 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 ¡Fam Cómo baila, cómo baila, cómo baila Sí, sí, zapatea, 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 zapatea Dale, 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 dale Salud, Edwin Vargas Tómate, tómate, tómate Una chanita, dos chanitas, una chanita Seguimos, 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 seguimos Voy laz 150 Una vuentecina, vuentecina Una vuentecina, vuentecina Vamos a bailar, vamos a bailar Zap, 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 zapatelito Zap, zap, zapatelito Zap, zap, zapatelito De costadito, de costadito De costadito, de costadito, de costadito De costadito, de costadito, de costadito Los olivios hoy en la cabana Sube la mano, arriba la chelita Sube la mano y arriba la chelita Sube la mano y arriba la chelita ¡Eso! ¿Cómo vayan las mujeres marzoleras? La familia Chote La familia Chote ¡Familia Flore! ¡Oye, fama, sí, sí! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Qué linda música, amigos! Personalmente me gusta Y saludo a todos los artistas A todos los artistas que componen sus canciones Cantan canciones originales de ellas Triunfan con sus propias canciones Me quito... ¿Cómo fue el pantalón? El sombrero Para todos aquellos que hacen música en todo el Perú América y el mundo Mi respeto especial Siempre, ¿no? He dicho, amigos Hagan sus canciones ¡Canten! No porque tu mamá, tu tío te ha dicho Tú cantas bonito y te animas a cantar Y luego A los dos, tres meses te le tiras Ah, como dice El que tira, tira Y el que no tira Se le tira por la calle y tira Amigos Programa internacional Estamos saliendo a nivel mundial, amigos Otra vez Otra vez por el mismo camino Otra vez con la misma bendición Y usted, amigo Tiene la elección para que haga La filmación Que quiera usted ¿Quieres, amigo, con transmisión inmediato? Inmediato ¿Quieres con disco de regalo en tu misma fiesta? A tus invitadas para que se lleven su disco DVD? Inmediato, amigos ¿Quieres que no estemos en tu fiesta? Inmediato nos vamos también Para ustedes, con cariño, amigos Corporación de Videos DAPS TV Filmación profesional De clase mundial ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los mío! ¡Así se me anda! ¡Así se me anda! ¡Así pasamos! ¡Sí señor! ¡Una jarena! ¡Una jarena! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Feliz matrimonio! ¡Adiós! ¡Vamos Saví ¡Vamos! Eso 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 Vamos a solucionar, sonidos tú y yo, con esta la gente más, eh! Voy a ser rincuzo, tú suricuzo, voy a ser rincuzo, tú suricuzo, aquí nata, aquí nata, vamos a ir. Churamuy, 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 chaquita churamuy, chaquita churamuy, chaquita, chiquita. ¡Eh! 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 난 en tu bonita hermanas de hoagang batna cida mamá haplayu bata carnet carneraulations hwas el pangapure很爽ens tspa sumirte de pecheh-h Somos chichas y hayanaricos sonicos Si o no ¡Penso, preenso! ¡Penso, penso! Patada con patada ¡Puñete con puñete vicio! ¡Eso! ¡Ambita la voz a su beso! ¡Puñese que está! ¡Que así se baila! ¡Así vos somos! ¡Sí señor! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están los novios? ¡Arriba los novios de arriba! ¡Arriba los novios de arriba! ¡Sí! ¡Arriba los novios de arriba! ¡Ugo güey para Maribel Juez! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Eso! ¡Puñete con puñete! ¡Arriba los novios de arriba! ¡Ambita la voz ¡Puñete con puñete! ¡Uti, feliz! ¡Plante! ¡Lujas con la rima, bubosal! ¡Gracias, guacias! ¡Lujas con la rima, bubosal! 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 ¡Eso sí! ¡Ve a ver! ¡Y cómo gozan los señores padrinos! ¡Una bolbecita, Maribel! ¡Gavido, Tato! ¡Victoria, Tuto! ¡Eh! 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 ¡Apunte, eh! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Eso! ¡Fuéranse! 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 ¡Cómale, bajón! ¡Irma, Luz y Rezobán! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos en pelucía! ¡Esa ventecita! ¡Esa ventecita! ¡Esa ventecita! ¡Esa ventecita! ¡Esa ventecita! ¡Esa ventecita! ¡La familia más amena! ¡Familia alegre de arriba! ¡Familia alegre de arriba! ¡Familia alegre de arriba! Sonidos, sonidos, sonidos Del amor Así, así, así Se baila y se goza, se baila y se goza Así Recuerden amigos, quiere usted una filmación para su fiesta en el templo Desplazar tres cámaras, una grúa, un dron O no quieres nada, igual te contactas con nosotros 951-2980-05-3275-29 El teléfono amigos Y estamos para atenderlos las fechas que usted quiere Solamente recomendación, nota, punto aparte, entre comillas Todos los contratos es con anticipación No, no a momento nomás, por favor Nada compadre, ya Después están guajachándome cuando se tiran la tranca en la calle Otros dicen, en tu puerta estuve arrodillado y nada No, no, no compadre, amigos, hermanos, no Todo es con anticipación Por ejemplo, cuando uno piensa casarse Uff, desde que ha enamorado ha empezado a pensar en casarse Entonces, planes, un año Entonces, un año tienes para contratar DAPS TV Alferado, has recibido un año Y todos los que han hecho contrato un año atrás Amigos, gracias Porque en 2018 estamos ocupados en varias fiestas patronales En varias fiestas de devoción de fe Y a los cuales también estaremos asistiendo Y a las fiestas de costumbre también, amigos Por ejemplo, los carnavales Estamos ya... Hemos recibido la confianza de varios hermanos Y estaremos en muchos pueblos Entonces, por ello, doy gracias a Dios A usted que nos da la preferencia Corporación de Vídeos DAPS TV ¡Así! ¡Ey! ¡Así! ¡Ey! ¡Así! ¡Ey! ¡Así! ¿Y dónde están familiares de los señores amantes y esposos? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Familiares! ¡Arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se arriba! ¡Así! ¡Así! ¡La mano se arriba! ¡Ey! 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 ¡La mano se arriba! ¡Así! ¡Así! ¡Una vueltasina, vueltasina! ¡Ey! ¡Y otra vueltasina, vueltasina! ¡Una vueltasina, vueltasina! ¡Y una vueltasina, vueltasina! ¡Ey! 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 ¡Así! 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 Creo que nunca cambiaba más realmente ¡Olé! ¡Pero no puedo sacarte de mi mente Pienso en ti, mi amor, demasiado 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 ¡Qué me estoy contigo! A pesar de tener un rincón Quieres tener un desafío Dejar de tener un dolor Como decir Así, así Así, así Así, así Ay amor, amor, amor Creo que nunca me amabas realmente Pero yo sí No dejo de pensar en ti ¿Qué va a decir? Así Arriba Sí Sí La familia bonita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué chévere? ¿Qué chévere? ¿Qué chévere? ¿Cómo dice? Creo que nunca me amabas Realmente Pero Puedes no Sacarte De mi mente Y absorbe en ti De mi amor Y absorbe en ti De mi amor Y absorbe en ti De mi amor Demasiado Y absorbe en ti De mi amor Amarte por un sueño Bésame en ti Bésame en ti Quierete un capricho Dejame en ti Dejame en ti Vamos Amarte por un sueño Bésame en ti Bésame en ti Bésame en ti Quierete un capricho Dejame en ti Dejame en ti Bésame en ti Ay, ay, ay Mucho cariño y amor Para los señores Amantes y esposos Vamos señor Hugo Vamos señor Maribay Vamos Maribay Escuché Baviradito 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 Y en esta noche Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por allá Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Otra vez Creo que nunca me amabas realmente Pero no puedo sacarte Pienso que en ti, mi amor, demasiado Y te estoy contigo Pienso que en ti, mi amor, demasiado Y te estoy contigo Amarte fue un sueño Besarte una ilusión Quieres verte junto a mi yo Dejarte un dolor Amarte fue un sueño Besarte una ilusión Quieres verte junto a mi yo Dejarte un dolor Es mi suerte que voy a hacer Ay Dios, mi linda, no sé qué haré Venga, así Vos más a la vez Trata malé Para volver a ver Es mi suerte que voy a hacer Ay Dios, mi linda, no sé qué haré Venga, así Vos más a la vez Trata malé Para volver a ver Eso Tiene la vuelta, así ¡Tiene una vuelta, así Toma tu chernita Toma, toma Toma tu chernita Toma, toma Toma, toma Salud, salud, salud Tiene vuelta 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Eso! ¡Muévete! 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 Una vueltecita, vueltecita 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 Una vueltecita Una vueltecita, vueltecita Para darle como mate, mezcladito con ruda Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita,erweise Una vueltecita, vueltecita ¡Se ha batido! ¡Se ha batido! ¡Se ha batido! ¡Se ha batido! ¡Eso! ¡Achí! ¡Se ha batido! ¡Se ha batido! ¡Eso es para el patrio! ¡Infuncioni! ¡Life grande! ¡Para la duc griego ¡Toma! ¡A la duc griega! ¡Toma! ¡A la duc griega! ¡Toma! Si vienen, si vienen, llegaron al escenario Los señores mamantes esposos Bienvenidos, bienvenidos Juntamente con los señores madridas Bienvenidos, bienvenidos ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Eso! ¡Vaya bailar, bailar! ¡Así, así! ¡Vaya bailar, bailar! ¡Así, así! ¡Vaya bailar, bailar! ¡A fin, la fin! ¡Buenita! ¡Este es el poder del quitero!